¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 64-24 para este viernes 11 de febrero. Supervisan nuestro sorteo delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores. Mucha suerte, recargue su billetera virtual en todos los puntos Paga Todo para que pueda disfrutar de nuestra aplicación y sucursal web. Y muy atentos. Dorado Tarde, su número está aquí, 0-9-4-4-0-9-4-4. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo para Todo. ¡Feliz tarde!